Hola, muy buenas tardes, bienvenido. Esto es Cápsula de Productos, Cuerpos de Mentes y cómo el Alphabalance nos ayuda a limpiar nuestra sangre. Mi nombre es Lina María Moreno y bueno, estos son unos minutos de un poco de información acerca de este maravilloso producto. Les digo un poco porque cada una de nuestras bebidas nos podríamos pasar un día entero y más hablando solamente de una de ellas. Entonces, aquí damos unos tips básicos, nos apoyamos también con las personas que están en el grupo. Si quieres más información, seguramente te van a, vas a querer saber más, pregúntale a la persona que te invitó y bueno, comencemos. Creo que sí, ya la vi allí. Bueno, pues si ya han visto otras de las capacitaciones que he dado, yo a todas les llamo Cuerpos de Mentes. ¿Y por qué? Porque pienso que cada diagnóstico, cada sensación y cada emoción que se refleja en el cuerpo viene de mucho más atrás. Viene desde adentro, desde nuestra mente. Pienso que la mente no la vemos. La mayoría hay cosas que no vemos, pero son igualmente o inclusive tienen más peso en los resultados que vemos afuera. Entonces, mi invitación es siempre a que revisemos cómo estamos más adentro, más adentro para poder saber cómo vamos a terminar de sanar afuera en nuestro cuerpo. Tenemos una excelente herramienta que son nuestras bebidas y tenemos toda esta actitud y estas ganas de conocer y de saber y sobre todo esta decisión de cuidarnos y de empoderarnos de nuestra salud. Más que nada, nuestras bebidas son una opción de hidratación en salud, una opción saludable. La semana pasada estuve en un lugar y quería prepararme una bebida en una panadería pública, pues en una panadería en la calle. Pedí un vaso, una botella de agua y no había. Había todas las bebidas de colores azucaradas que existen, excepto agua. Y bueno, o sea, esto tiene que ir cambiando y por eso estamos aquí, porque nosotros somos un movimiento de bienestar que queremos transformar la salud de las personas. No solamente su salud física, sino su salud emocional y también su salud financiera para quienes así lo deseen. Les voy a contar un poco quién soy yo. Ya se conocen mi historia la mayoría. Bueno, yo vengo, primero empecé a trabajar como empleada los primer años, los dos primeros años de mi vida. Luego me puse a trabajar independiente. Empecé mientras tanto y me gustó. Trabajé por 15 años como independiente y luego empecé en un momento que no me sentía bien. O sea, ya no estaba igual de motivada, ya no me sentía como con la misma energía de hacer las cosas que hacía. Me di cuenta que no tenía calidad de vida. Me pasaban, o sea, dejaba de hacer muchas cosas. Hacía un montón de cosas por mi trabajo, pero asimismo sacrificaba un montón que tenían todo que ver con mi calidad de vida. Esto hizo que empezara a hacer deporte. Empezar a hacer deporte hizo que aparecieran con las bebidas. Que Edwin Olán se acercara a mí a decirme, mira, tú eres deportista, estas bebidas te pueden ayudar. Y así conocí las bebidas Fusion. Y lo que te puedo decir hoy es que desde hace cinco años hacia acá, yo me siento de manera consciente en el mejor momento de vitalidad de mi vida. He hecho, o sea, aparté de no hacer nada de ejercicio, a hacer medias maratones, a hacer triatlón, a hacer unas cosas increíbles que nunca me hubiera imaginado hacer. Pero sobre todo, algo que pienso ahorita, y es que algo mucho más allá de lo que he hecho por mí, es lo que he podido hacer por las personas a mi alrededor. Y aquí te hablo de mi familia, de amigos, de desconocidos en un principio que luego se devuelven clientes y que luego se vuelven también amigos, porque muchas personas terminan agradeciendo esta oportunidad inicialmente de salud que les damos. Entonces, esos son mis papás. Precisamente el día que yo conocí las bebidas, ese día yo llegué de Medellín de estar varias semanas allá porque había habido un episodio muy grave con mi papá del corazón. Y venía precisamente como con la cabeza así grandota pensando en el tema de salud. En eso que nunca nos damos, nunca le, pues por lo menos en mi caso, yo no le paraba muchas bolas solo hasta que le duele aquí o tiene esto o le resultó algo en el examen. Ahí es cuando lo vemos. Y a partir de ahí fue que empecé a hacer conciencia y empecé a pensar que había que ir mucho más allá de esperar a que nos sucedan las cosas y empezar a cuidarnos y empezar a mirar otras cosas y empezar en el día a día, en las pequeñas cosas que hacemos todos los días, lo importante y lo definitivas que son para lo que se viene más adelante. ¿Cómo quiero estar yo cuando tenga más años? Obviamente sí quiero vivir muchos más años, pero quiero estar tranquila, quiero estar fuerte, quiero sentirme con energía, así como me siento ahora. Así quiero seguir muchos y muchos y muchos años más. Como les decía, muchas de estas cosas ocurren en, muchas cosas de lo que se ve afuera ocurre desde adentro. El 80% todo está por dentro, por dentro, por dentro y afuera lo que se ve es el 20%. En muchas cosas que vemos. La empresa tiene esta, nos tiene esta información como una información base. ¿Qué pasa? A mí me preguntan muchas veces cuando ven un portafolio tan amplio de productos, ¿por dónde empiezo? Y cuando tú empiezas a mostrarle a las personas las bebidas, dice, quiero esta. Y le muestras otra y dice, también quiero esta. Y le muestras otra y dice, pero es que esta también me sirve. Y es verdad, todas estas bebidas son muy buenas. ¿Qué nos recomiendan, qué recomendamos a partir de lo que, de cómo hemos estudiado y lo que sabemos ya con la experiencia y de lo que desde el Departamento Científico de Function nos recomiendan? Hay un sistema base con las bebidas. Lo primero es la limpieza. La limpieza es lo que prepara para todo lo que viene. Y es como en la vida, te vas a pasar a una casa, que es lo primero que haces, es limpiar. Uno no va y te monta ahí encima del mugre que había antes. Entonces, hay que hacer ese primer paso de limpieza en nuestro cuerpo. Hay un segundo paso que es de regeneración a partir de las proteínas. Y las proteínas son esas que nos ayudan a reconstruir, a regenerar y a que nazcan nuevas células porque estamos en constante movimiento. Y el tercero es una etapa de energía y revitalización. Y bueno, es lo que nos da como este poner a tope nuestras células para que estemos en el máximo de nuestro potencial. Y ahí en adelante, cualquier producto es muy bueno. Yo inclusive le digo a mis clientas, no importa por el que empieces, todos te van a apoyar. Somos bebidas inteligentes y las bebidas van a llegar al punto donde tu cuerpo más lo necesita. Entonces, precisamente hoy vamos a hablar de uno de los productos del sistema de limpieza. Aquí tenemos una línea muy completa, que es una de las más buscadas por los clientes y es de la línea de limpieza gastrointestinal. Pregúntale a la persona que te invitó cuál es lo mejor para ti para comenzar. Y tenemos las líneas de, tenemos en esa línea, tenemos el Floraliv, el Liquid Fibra, que son prebióticos y probióticos, y el Prunex, que es un laxante natural. Y tenemos el Berry Balance, que ayuda a la limpieza de todo el tracto urinario, hombre y mujer. Tenemos el Reset, que es nuevo aquí en Colombia y es el que nos ayuda a la limpieza del hígado. Y hoy vamos a hablar del Alfa Balance. El Alfa Balance, les cuento que yo lo probé hace, pues, muy poco. Apenas, como les digo, llevo cinco años consumiendo las bebidas. Lo probé el año pasado. Y realmente me ha sorprendido. Me ha sorprendido. ¿Qué es este Alfa Balance? Es un depurador. ¿Sí? Pues, seguramente te has dado cuenta, has visto, vemos en internet todo el tiempo, hacen batidos verdes, que son muy buenos para la limpieza, se toman en la mañana. Y, bueno, son un montón de ingredientes que a lo mejor los consigas cerca de ti. Hay lugares donde es muy difícil. Y, bueno, también se puede hacer de esa manera. Pues, para mí, para mi estilo de vida y, bueno, y por tiempo también, este Alfa Balance es espectacular. Es en un solo sobre. Yo lo preparo en una, en mi botella o en un vaso. Lo puedo, inclusive, mezclar con otras bebidas. Y es perfecto. Lo tomo todas las mañanas en ayunas. Puede tomarse en ayunas o como a mitad de la mañana o finalizando la noche, siempre y cuando tengas el estómago vacío. Esa es la recomendación del doctor Iván Columbus. Bueno, como les digo, es un limpiador de sangre, es un regulador del pH interno y es un eliminador de metales pesados. De ahí un poco sobre el tema del pH. Y la idea es que la sangre debe tener un pH neutro, como en el centro. ¿Y cómo se desbalancea? Se desbalancea con la contaminación atmosférica. Es algo de lo que no tenemos control. El pH se desbalancea con la forma como comemos. Ya sabemos que no siempre comemos muy bien y se desbalancea también por el estrés. Bueno, ya me has escuchado hablar bastante también del tema del estrés. Y es una condición que también se trabaja mucho en la mente y que está permanente, sobre todo en nuestro momento, en lo que vivimos ahorita. Entonces, es importante darle esa ayuda a la sangre para que pueda regular el pH. ¿Qué pasa si no lo regulamos? Pues la sangre va y busca de otros órganos y se aprovecha de otros órganos. Entonces, eso empieza a generar un desbalance porque pues como ir y robarle un poquito a este y un poquito a este para su propio beneficio. Y pues la idea es que no haga unos efectos colaterales, por decirlo así. Bueno, ya les digo por qué. Ya les dije por qué es importante limpiar la sangre. ¿Cómo más la sangre se contamina? Con las dietas que son con azúcar excesivo, con grasas saturadas, cuando se toma mucho alcohol. Entonces, eso es importante. En cuanto al sabor, yo quisiera que ustedes me contaran un poco, que me digan allí en el chat, ¿qué les parece el sabor del alfabalance? ¿Por qué se los pregunto? Yo en estos días hice una publicación y puse que es delicioso. Y alguien me dijo, es muy bueno como producto, pero no es rico. Y bueno, yo pienso que eso es como todos los gustos. A mí me encanta. Sabe a manzana verde rico, dice Vanette. A mí me gusta mucho. Sabe más rico que cualquier batido verde. Sí, sabe más rico que cualquier batido verde. Es verdad. Bueno, a mí me gusta mucho. O sea, es como, no es tan dulce, es verde, es extraño el color. En un principio, a mí esa sensación como ese verde intenso, sin embargo, al momento de tomarlo, perfecto. Hay veces lo mezclo con Vita Extraté o con Floralif o con los dos y perfecto. Es genial el sabor. Bueno, estos son los ingredientes del alfabalance. Son ingredientes que, como les digo, a lo mejor los encuentras fácilmente, a lo mejor no. Entonces, quienes nos gusta lo práctico y al mismo tiempo el bienestar, pues lo obtenemos desde aquí. Entonces, es un producto que está lleno de clorofila, ayuda a la energía, como les dije, a equilibrar el pH del cuerpo. Y cuando hacemos todo esto en la sangre, no hay de otra que se suba nuestra inmunidad, que nuestro sistema inmune esté en un alto nivel. Ahora voy a hablarles un poco de los ingredientes. Exactamente, dice aquí Ángela. Lo mejor que no hay que pelar vegetales y verduras. Uy, sí. Así es, cualquier, mejor que cualquier batido verde, lo combino con Vitextra T, me encanta con Beauty. Ah, bueno, no he hecho esa combinación con Kool-Aid o con Beauty In. Bueno, continuemos. Entonces, estos son los ingredientes. O sea, que lo principal de cada ingrediente, si, como les digo, si hiciéramos para lo que sirve cada uno, no, pues habría que hacer por hora un ingrediente nada más. Esta es la espinaca. La espinaca mitiga los efectos del sodio, ¿sí? Para las personas se comen mucha sal y necesitan cuidarse de ello. La espinaca ayuda a controlar la diabetes, ayuda también a que tengamos una piel y cabellos sanos, que no se vuelvan quebradizos, y ayuda con el control de la diabetes y la salud ósea. Bueno, además que, pues, también nos ayuda con el tema de la hemoglobina. La clorofila y la espirulina se sacan de unas algas de aguas dulces. Estas nos ayudan con el sistema inmunológico, ayudan con la sinusitis, con todo el tema de la piel, ayudan a mejorar la presión arterial, combaten la fatiga, hacen una limpieza mental, ayuda a limpiar los riñones, el hígado, a eliminar toxinas. Entonces, imagínense, solamente con estos dos ingredientes, todo lo que hace nuestro cuerpo. Y ya saben que nosotros somos unos concentrados, o sea, tenemos unas dosis que son perfectas para nuestro cuerpo, y ellas van y hacen lo que nuestro cuerpo más necesite en el momento en que consumimos las bebidas. Tenemos la alfalfa. La alfalfa es como un pastico, y la alfalfa sirve, hay personas que hacen aguas con esto, sirve para trabajar el colesterol alto, la diabetes, es antibacteriano, antioxidante, antiinflamatorio, y ayuda también para la indigestión. Entonces, llevamos espinaca, clorofila y espirulina, y llevamos alfalfa. La manzana verde. La manzana verde tiene muchas vitaminas, especialmente la A, la B1, la B2, B6, B12, tiene potasio, fósforo, y boro. Y es de la que ayuda, de la que más ayuda, junto con las otras, pero está principalmente a limpiar los metales pesados, que se depositan en la sangre también. El sabor del alfabalance es a manzana. Y también tiene jengibre. Ya pues también conocemos cómo funciona el jengibre, que es para el dolor, antiinflamatorio, antibacteriano, y que también ayuda a la resistencia a la insulina. Entonces, este es ese conjunto de ingredientes, que con sus moléculas activas, son ingredientes activos, que juntos hacen que el producto accione mucho mejor en nuestro cuerpo, que tenga unos mejores resultados, y pues que sea mucho más sencillo, y más rápido que hacerlo en casa. Sin embargo, lo puedes hacer en casa, a los que les gusta, y les gusta, y tienen los ingredientes a la mano, bienvenidos. Hay personas también que hacen limpieza de sangre con frutas, las uvas, la mandarina, la naranja, el limón, los cítricos, también ayudan a la limpieza. Sin embargo, esta concentración y esta combinación de estos alimentos, específicamente, tienen una mayor relevancia en la limpieza general, y en la regulación del pH de nuestra sangre. Exactamente, la absorción no es igual jamás, porque tenemos, no es lo mismo lo que comemos, a estas bebidas, que tienen una, tienen una tecnología especial, para que lo que nosotros tomamos, casi el 99% del sobre que nosotros mezclamos, todo pasa a la sangre, todos estos ingredientes pasan a nuestra sangre, entonces, muchísimo mejor vamos a aprovecharlo. ¿Alguien más? Ok, ¿cuándo, cómo nos damos cuenta, que es momento de limpiar la sangre? A ocho, nos damos cuenta generalmente, por reacciones de la piel, ¿sí? Entonces, cuando las personas tienen acné, cuando hay manchas en la piel, cuando hay dermatitis, cuando hay caspa, y también lo que te decía, respecto al cabello, algo que no sabía, las flemas en exceso, tienen que ver, con la sangre, que necesita limpieza, y también aparecen alergias, entonces, como les digo, ya cuando, cuando aparecen esos síntomas, en nuestro cuerpo, es porque hay algo que viene de más atrás, y fuera de eso, mucho más atrás, cuando trabajamos el tema de nuestros pensamientos, de nuestra salud, de cómo nos estamos cuidando, de cómo prevenimos, de cómo, cómo hacemos, que nuestro cuerpo, que es un templo, realmente es el templo donde vivimos, qué tanto lo estamos cuidando, qué tanto lo estamos observando, qué tanto estamos siendo conscientes, de lo que hacemos con él, de la forma del descanso, de la forma de cómo lo movemos, y sobre todo, de la forma que lo nutrimos, porque la nutrición, el alimento, que el alimento, sea tu medicina, y la medicina, sea tu alimento, es una frase de Hipócrates, de hace muchísimos años, esto estaba resuelto, hace muchísimos años, y hoy lo retomamos, aquí en Fucsion, lo retomamos con, con nuestras bebidas, que como les digo, es con nutrición, no somos medicamentos, somos nutrición, y lo que queremos es, potenciar, al máximo, nuestras células, para que tengamos, una mejor calidad de vida, y mejor bienestar, porque soy de las que creo, que siempre se puede estar mejor, en muchas cosas, hay herramientas internas, y herramientas externas, que podemos trabajar, para que podamos estar mejor, cuéntenme si hay preguntas, por acá, gracias, gracias, excelente información, alguna pregunta, pregúntenle también, a la persona, que los invitó, si ya lo probaron, si les dan muestras, o si quieren comprarlo, de una vez, para que lo hagan, como parte de su plan, de hidratación saludable, bueno chicos, esta es, la cápsula de producto, espero que les haya servido, muchísimo, vuelvan a verla, si tienen preguntas, déjenlas allí, y pregúntenle también, a las personas, a la persona que te invitó, sobre esta bebida, cómo combinarla, en qué momento tomarla, bueno, nuestras bebidas me encantan, porque son muy prácticas, porque nos ayudan un montón, en nuestro bienestar, porque las puedes llevar, a todas partes, y porque las preparas, solo con agua, no necesitas nada más, bueno, muchísimas gracias, por estar aquí, nos vemos, en una próxima oportunidad, chao a todos, chau, chau, Gracias.